Ahora, tenemos como 20.000 votantes ahora. Y bueno, continuando con la información, representantes de seis departamentos del país han protestado frente a la Embajada de Perú para exigir justicia en un caso por una multimillonaria estafa. Por supuesto, están reclamando. ¿Quieren soluciones? ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Los líderes comunitarios entregaron un memorial donde solicitan apoyo para que tres peruanos, Hipólito Mejía, Clara Ojeda y Carmen Pizfil, devuelvan 500 millones de quetzales que estaban destinados al financiamiento de proyectos de educación y salud en las zonas rurales. Los tres acusados conformaban en 2009 la Junta Directiva de Intervida, la organización internacional que desarrolla los programas. Y nosotros queremos que el embajador asuma esa responsabilidad, haciendo presión allá en el Perú para que esta gente también agarre conciencia y que pueda devolver esos fondos. Intervida beneficiaba a 300.000 familias, sin embargo, esto ha cambiado ya que carece de fondos. Por ejemplo, en mi comunidad teníamos un ingeniero que nos estaba capacitando sobre agricultura. De repente desapareció porque ya no había fondos, ya no hay cómo pagarle al técnico, al ingeniero. Intentamos conocer la opinión de la Embajada de Perú, donde nos informaron que lo harían por correo electrónico. Aún esperamos la respuesta. En el registro nacional de las personas, el RENAP de Quetzaltenango, hay dificultad para poder obtener certificados de nacimiento y otros documentos. Esto derivado por la falta de papel de seguridad. Acá los detalles. Ayer y hoy vine y ahí se quedaron, no pierden mucho tiempo. Ahorita nos están mandando a Salca, pero ya nos queda más, un poquito más lejos. Está muy atrasado, necesitan más. ¿Y la atención al público, cómo la califica usted? Se mira que no están trabajando correctamente, como se debe ser. A las ocho de la mañana estuvimos acá. ¿Quién les ha dicho? Que no hay papel. Que no hay papel y que no nos pueden atender ni nada. Para emitir una certificación, el sistema ordena que se imprima, ¿verdad? Por la cuestión del cobro de los honorarios de impresión. Entonces, mientras el sistema no permite, la impresora no imprime. Por otro lado, un testigo clave declaró durante una audiencia de anticipo en prueba de un caso de una niña que fue robada a los dos años, esto en el 2006. El perito del INACIF y experto en informática explicó a solicitud del Ministerio Público cómo se extrajo la información de una computadora que pertenecía a la Asociación Primavera, que era justamente la que se dedicaba a realizar adopciones ilegales, según indica la Fiscalía. Durante la audiencia se mostraron fotografías y videos de la pequeña que estaban archivados en la computadora, así como las cartas que eran enviadas al juez de la niña y adolescencia. El ente acusador resaltó que hay 34 casos más que se encuentran en investigación y para el próximo jueves dará inicio el juicio en contra de ocho procesados por este caso. Patres, mi farmacia, sí hay. Bueno, y nos vamos inmediatamente con nuestro compañero Otto Ángel. Hay más información, seguimos recorriendo, por supuesto, distintos puntos de nuestra ciudad capital e iniciamos este recorrido. Definitivamente, información importante para usted que va saliendo de casa. Bueno, tía Soto. Adelante con toda la información, Otto Ángel, ¿dónde estás ubicado? Hoy realmente, bueno, condiciones que han sido muy similares durante toda la semana en el amanecer. Buenos días, compañero. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Hoy en día, iniciamos nuestro recorrido por las calles de Ciudad de Guatemala, aquí como siempre en la calzada Roosevelt, donde observamos primero una información importante para quienes no lo habían escuchado. El servicio de buses de Antigua Guatemala hacia la capital se reanudó ayer por la noche luego de un acuerdo entre el Ministerio de Gobernación y los transportistas que habían detenido el servicio debido a las amenazas por extorsiones y a los atentados que se habían sufrido desde el lunes pasado. Además, si usted va a salir de su casa, vive en la parte sur de la capital, en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico se experimentó un accidente. El piloto de un tráiler ha fallecido en esta ubicación y además vamos a hacer un recorrido por carretera de El Salvador para tomarle el punto de cómo está este problema con los deslaves en el kilómetro 10.5. Compañeros, esta es la información que tenemos. Vamos a seguir recorriendo las calles de Ciudad de Guatemala para tenerle informado. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias por la información en vivo entonces de Calzada Roosevelt. Ahí tenemos la información a esta hora de la mañana, lo que está ocurriendo, el asfalto húmedo hay que tomar precauciones. Por favor, realmente esta llovizna ha estado afectando durante toda la madrugada, por eso usted tiene que tomar su tiempo en consideración y manejar con mucha precaución. Tenemos otros hechos importantes que han sucedido en nuestra ciudad capital y en las principales carreteras para informarle. Como muy bien nos comentaba Otto Ángel y ampliamos esa información, hay un tráiler que pierde el control en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Impacta con el arriate derecho, con el saldo de una persona fallecida. Hay tránsito complicado hacia la capital por pilotos curiosos que se detienen allí para observar el hecho. Se recomienda salir con anticipación para evitar atraso. Se habilitaron los cuatro carriles de ascenso y descenso en el kilómetro 10.5 ruta al Salvador, tema que hoy vamos a analizar en contexto para saber cuál es la situación en ese lugar. Y en el kilómetro 7.5 ruta al Atlántico, camión choca en ingreso a la ciudad de Guatemala, pero también hay otro derrumbe. Exactamente, en el kilómetro 125 de la ruta interamericana se está reportando en esos momentos un derrumbe más para considerar. Y nos vamos rápidamente, por supuesto, hasta donde está Bayron Morales, que también se integra para saludarnos desde las calles. Y lo saludamos nosotros a él también. Buenos días, Bayron. Con la información, como todas las mañanas, Bayron Morales, y te escuchamos ya. ¿Qué tal, compañero? Buenos días y feliz día, Carlos. Buenos días, sigue nubladita la mañana. Y ya estamos nosotros listos para empezar a compartir con ustedes toda la información, todo lo que usted necesita saber desde temprano en cuanto a la actividad vehicular. Eso será en pocos minutos, donde nuevamente nos estaremos enlazando y nosotros iniciaremos este recorrido matutino para llevarle a usted toda esta información. Feliz miércoles, feliz inicio de semana, que hoy todo lo que usted se proponga se vaya haciendo pues como usted lo desea. Así que ya lo saben, más adelante, en pocos minutitos nos volvemos a enlazar para yo compartir con todos ustedes la información con imágenes. Gracias a la unidad móvil de hoy a la mañana. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Bayron. Ahí está ubicado justamente, ya iniciamos el recorrido en un ratito. Más adelante tendremos los detalles. Mientras tanto, iniciamos el recorrido, pero en el plano internacional. En tiempo real vamos a ver algunos datos importantes de algunos sitios justamente de la información del mundo. Bueno, y esto tiene que ver, por supuesto, con esta posibilidad que se abra para un grupo importante de migrantes en distintos lugares. Este es el periódico La Raza y habla de los indocumentados que podrán pedir citas para licencias el 12 de noviembre. La Secretaría de Estado de Illinois lanzará un programa piloto a partir de diciembre en cuatro de sus 25 localidades elegidas para emitir las licencias de conducir para indocumentados. Las citas se podrán solicitar a partir del 12 de noviembre. La información llega desde Chicago. El programa piloto se pondrá en marcha en cuatro de las 25 localidades seleccionadas para emitir licencias de conducir. Habíamos hablado ya de este tema. Son licencias de conducir temporales para visitantes en diciembre próximo, según informaron las autoridades de la Secretaría de Estado de Illinois, que enfatizaron que no se atenderá sin previa cita. Recordemos, a partir del 12 de noviembre, vía electrónica o por teléfono, la emisión se va a realizar en 21 localidades en enero próximo. Así que, atención, indocumentados podrán pedir citas para licencias el 12 de noviembre. Atención con esta información a toda la gente que nos está viendo más allá de las fronteras, Estados Unidos, donde, indudablemente, no solamente en este lugar, sino en muchos otros, se abre esta posibilidad muy buscada, muy peleada, por muchos hermanos latinos en Estados Unidos, a partir del 12 de noviembre. Pero sí, hay que hacer la cita vía telefónica o a través de la vía electrónica. Hay más noticias ocurridas en el mundo. La jefa de los centros para servicios de Medicare y Medicaid, agencias responsables de la nueva página web de salud, que es administrada por el gobierno de Estados Unidos, pidió disculpas por la dificultad que tienen las personas para la obtención de seguros y atribuyó el problema del portal a los contratistas y el alto tráfico de la red. El sitio web es una pieza clave del programa del presidente Obama para proporcionar cobertura de salud a millones de estadounidenses sin seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible 2010, comúnmente llamada como Obamacare. Los republicanos han aprovechado los problemas técnicos de la página web para evidenciar problemas más amplios con la ley y renovaron su llamado a un retraso en el mandato federal para que la mayoría de estadounidenses obtengan un seguro para el año entrante, 2014. El general Keith Alexander, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso que la información que se obtuvo de millones de ciudadanos europeos, incluyendo a varios líderes políticos, habría sido recogida legalmente. Alexander aseguró que sus fuentes incluyen datos recogidos legalmente, así como datos facilitados a la agencia por parte de los socios extranjeros, y dijo que eran completamente falsos los informes publicados por la prensa europea sobre la recolección de registro telefónico en Europa. Seis personas fueron encontradas muertas en una vivienda de Carolina del Sur tras una aparente disputa doméstica ocurrida en el condado de Greenwood. John Long, protavoz de la policía, dijo que entre los muertos hay cuatro adultos y dos niños, agregando que los cadáveres fueron descubiertos por un equipo SWAT que entró en la casa después de varios intentos infructuosos de contactar a alguien ahí dentro. Los agentes entraron a la casa tras recibir la llamada de un hombre que dijo que estaba pensando en hacerse daño. Los investigadores creen que una de las personas encontradas en la casa fue quien disparó contra los otros y luego se quitó la vida. Ahora son las 6 con 10. Y nos vamos inmediatamente con otro tema importante a esta hora de la mañana, siempre antes de salir de casa un consejito. Vale la pena analizar los precios de hoy. Los precios hoy. Combustible, gasolina superior, 32 quetzales con 34 centavos por galón. Gasolina regular, 30 quetzales con 84 centavos por galón. Bísel, 29 quetzales con 84 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario, carne de cerdo, 22 quetzales con 50 centavos la libra. Carne para asar, 22 quetzales por libra. Carne de cerdo para guisar, 22 quetzales con 70. Bueno, hoy tenemos que hablar del deporte. Seguimos con temas importantes con el juego entre marquense ante el cambio en comunicaciones como el partido más atractivo. Hoy se va a jugar la decimosexta jornada del juego del torneo Apertura. Así que comenzamos ya con el reporte del deporte. Hoy se realizará la decimosexta jornada del torneo Apertura 2013 con seis partidos y el encuentro más atractivo tendrá lugar por la noche en San Marcos donde el sorpresivo deportivo marquense buscará tumbar al líder comunicaciones. A las 12 del mediodía, Deportivo Xuchitepeque recibe a los halcones de la mesilla. Los penados vienen de sacar un valioso punto en su visita al domingo a Jutiapa mientras los fronterizos volvieron a la hacienda del triunfo luego de vencer por la mínima diferencia al Xelagumaro Campo Seco. Luego a las 12 y media, Municipal y Mictlán tendrán un duelo muy particular en el trébol. Ambos vienen de resultados adversos. Los rojos cayeron por lo mínimo en su visita a Coatepeque mientras los conejos apenas pudieron empatar a un gol jugando de local frente a Xuchitepeque. Mientras a la 1 de la tarde, Maracateco será local frente al colero deportivo Iztapa. Los toros empataron en la cancha de Heredia el domingo en un partido donde se vieron afectados por las decisiones arbitrales mientras Iztapa no pasó del empate sin goles frente a marquense aunque perdieron a dos jugadores por expulsión. A las 3 de la tarde con 35 minutos, Universidad de San Carlos será local frente a Coatepeque. Los sancarlistas vienen de sacar un valioso empate a un gol frente a los cremas mientras las víboras sobre el tiempo de reposición vencieron a Municipal. Por la noche a las 8 se completa la jornada con dos partidos simultáneos en Quetzaltenango, Xelajú recibe a Heredia. Los satenses no han tenido una buena temporada mientras Heredia rescató un valioso empate en su estadio el domingo. Además, retorna su técnico Juan Carlos Elías que a su vez avaló que fueron despedidos cinco jugadores Osmar López, Edgar Cotto, Sergio Guevara, Wilmer García y el colombiano Chávez Córdoba. Finalmente, Marquense será local frente a Comunicaciones. Los leones son la revelación del torneo porque con un equipo con solo jugadores guatemaltecos parecía un candidato. Al descenso, pero en el cierre de la decimoquinta jornada se ubican en el tercer lugar y en su estadio no han perdido. Mientras Comunicaciones el domingo jugó su peor partido del torneo apenas pudo empatar a un gol frente a Universidad de San Carlos. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, información importante la que estamos compartiendo con ustedes a esta hora. El deporte también es noticia. Y el clima también sigue haciendo de las suyas así que vale la pena analizarlo. Vamos con más. Azúcar de Guatemala. Desarrollo para todos. Presenta.